La principal, la misma formación. La propia rociera. Exactamente, marita. El Lilieche. Dime que aquí a Lili, la famosa música de clase. Un pez en mi llave. Adivina, ¿con quién estoy acá? Con Lili. Con la propia Lilieche. ¿Ya no te gusta? ¿No te gusta que le digan Lilieche? No. ¿Por qué no te gusta que te digan Lilieche? Es que no me gusta que me digan Lilieche. Tu tía es un nombre que necesita ser ¿Cómo ha expresado? Liliana Castillo Herrero. Exactamente. Así como digo Eche, digo Full, digo No Joda, digo Ajá. Entonces no quiero que solamente me identifiquen con el Eche. Mira, hoy soy... Lilie Full. Y después mañana Lilie No Joda. Bueno, entonces vamos a colocarle, dependiendo de la camiseta que tenga Lilie, en la grabación le colocamos Lilie No Joda o Lilie Full o Lilie Eche. Hoy es Lilie Full. Lilie Full Castillo Guerrero. Oye Liliana, vamos a ir hoy a conocer... Soledad. Soledad, bueno. O sea, tú me vas a llevar a conocer Soledad. Exactamente. Yo he pasado en Soledad, lo máximo que he conocido de Soledad es el Plaza del Sol, que pues obviamente tengo el negocio ahí de Firabras. Bueno, entonces ese es el plan del día de hoy, mi llave. Acompáñame con Lilie No Joda, perdón, Lilie Full. Con Lilie Full, a grabar hoy, a documentar Soledad. Y atrás estoy con el brother, que ni quiere salir, con Leo, que es amigo de Lilie. Mi llave. Bueno, entonces vamos para esa Lilie. Sí, vamos para Soledad. Soledeños, estén atentos. Eso. Ya nosotros nos encontramos acá en el Parque Mufti y estoy acá con el Viejo Otoño, el local acá de Soledad, que nos va a hacer el tour. Papi, ¿qué? Todo bien. Soledad. Todo firme, todo firme. Muy bien. Hoy vamos a conocer, bueno, pues voy a conocer Soledad, ¿sí o no? Vamos a conocer Soledad. Vamos. Y se la vamos a presentar completica. Completica, completica. Bueno, entonces Papi y Soledad, ya llegamos. Así que primer parada, Parque Mufti. Así que vamos para esa. Vamos. Bueno, te cuento que realmente yo no conozco el Parque Mufti. Muchísimos de ustedes me recomendaron a que viniera al Parque Mufti a documentarlo. Bueno, mi llave, el parque se ve grandísimo. Así que vamos a ver qué nos encontramos acá y ya ahorita les muestro. Miren esa baña tan grande mi llave. No jodas, loco. Me imagino que aquí todos los fines de semana vienen los peladitos con sus patines. Comienzan a hacer todo tipo de actividades. Marometa. Y la pasan bacano. Ey, es grande la pista de patinaje. Lily Fulles tiene un dato curioso e importante histórico del Parque Mufti. Cántala. Te cuento que este parque, porque yo sí vine acá cuando estaba pequeña. Ajá. Este parque tenía piscina grande, piscina pequeña, piscina de bolas, toboganes. O sea, era un espectáculo. Era de lo mejor aquí en el Atlántico. Eso por allá como el noventa y pico, dos mil. No, mucho más. Sí, sí, como el noventa y pico. Y pues cerró casi 15 años y abrió en el 2016. Ok. O sea, cerró en el 2001. Cerró en el 2001 y se da una inversión de cuánto? 22 mil millones de pesos y hoy tenemos esta hermosura donde, según lo que nos está diciendo nuestro amigo Toño, esto permanece llenísimo sin ubicación de carro los fines de semana. O sea, que es un punto de encuentro para todos los atlanticenses, porque aquí tú sabes que estamos en el área metropolitana y tenemos cerquita todos los municipios, aparte de Soledad, tenemos Malambo, tenemos Sabana Larga. Entonces toda esta gente confluye aquí. Entonces qué chévere. Cuchilla, cuchilla. Vamos, vamos a verlo. Profe, póngale 5, póngale 5. Por favor, y un punto más para el vacaciones. Bueno Toño, cántala. Qué encontramos acá en el Parque Mouti? Bueno, aquí en el Parque Mouti, ya como estamos viendo aquí, piscinas, juegos para niños. Sí. Piscinas adultos. Ok, piscinas adultos. Se nota ver aquí la pista de BMX. Tenemos también una pista de BMX. Qué más encontramos? Plaza de comidas. Plaza de comidas más adelante. Salón burrero. El salón burrero que parece un hangar esa vaina. Ya. Vamos a ver aquí atrás. Bueno, perfecto. Hasta ahora, según Toño, eso es lo que encontramos en el Parque Mouti. Bueno, mi llave. Ustedes ven esa vaina que parece una nave espacial. Eso lo que está ahí es una tarima. Ahí a veces hay orquesta y vienen grupos musicales y la vacilan. Parece una nave espacial, ah? La emblemática hamburguesa de dos mil barras. La propia a como. Propia hamburguesa de dos mil barritas. A como. Mira, le salió del galillo. Vamos de la que? Obvio. Siempre hay que estar con el glamour. Con el glamour. Con el glamour. Bueno, mi gente. Ya salimos del Parque Mouti. Ahora, Toño, para dónde vamos? Calle de la Putiparra. Ay, llorenlo. Calle de la Putiparra. Porque no nos gusta comer. Vamos de una. El propio motocarro. Ahorita nos montamos en esa vaina. Y ni eche. Ya nosotros nos encontramos acá en la propia calle de la Putiparra en Soledad. Una calle de tradición que almacena diferentes locales de Putiparra. Así que vamos a entrar a uno para mostrarles lo que vamos a comer. Bueno, escogimos el local de la Putiparra del señor Hugo. Estamos entrando a una casa. Así que vamos a probar la Putiparra casera que hace este señor. Señor Hugo, ¿cómo anda la vaina? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están? Señor Hugo, cuénteme. ¿Cuántos años lleva haciendo Putiparra? Nosotros, a partir del siglo pasado, mi abuelita Isabel II Alvarino Suárez, inició la elaboración del auténtico Putiparra Soledena hace 100 años. Hace 100 años, entonces usted está haciendo Putiparra con la familia, claramente. Sí, comenzando desde mi abuela, vamos en cuatro generaciones, mi mamá, mi persona, mis hijos, y hemos hecho de la Putiparra el producto insímido de nuestro municipio para que sea conocido a nivel mundial. Oiga, tiene ahí el sombrero guajito donde dice Hugo Buti. ¿Cómo es esa vaina? Bueno, esto lo mandé a elaborar para tenerlo como referente a las personas que vienen de otras partes del mundo y de distintos lugares de Colombia, para que sepan de que aquí en Soledad nosotros también somos creativos y que le ponemos ese punto de folclore a nuestro producto. Bacanísimo. Miren la pinta del señor Hugo. Y ahora a conocer la Putiparra del señor Hugo. Vamos pa' esa. Vamos pa' allá. La Putiparra sí por aportación. La propia rochera. Exactamente, hermanita, señorita. Miren, miren. ¿Qué tal la Putiparra, vean? La señorita. Me gusta. Para consumir. Bueno, señor Jose, cuénteme. Usted tiene ahí ya la poñera. Hugo. Es que el señor Jose, ¿quién es acá? Señor Hugo, cuénteme. Usted ya tiene la poñera de Putiparra, así que ¿qué valores tiene para el público? La Putiparra original tiene un valor de $3.50. Se dan $3.000. ¿$3.000 por $1.000? Sí, señor. También tienen combos, me imagino, de $5.000, $10.000. Sí, hay combos. Dependiendo las cantidades, se le pueden hacer hasta descuentos si compran al por mayor. Aquí le acomodamos al cliente de acuerdo al bolsillo. Bueno, mi llave, si usted tiene de pronto un viaje que hacerse de pronto para Bogotá, o para, yo qué sé, para Italia, para Europa, alguna vaina y se quiere llevar alguna Putiparra, véngase donde el señor Hugo le compra las Putiparras para llevar, el man se las congela y se las manda para allá, ¿sí o no? Sí, señor. Con el mayor gusto. Nuestras Putiparra han ido a Rusia, a China, a la Conchinchina y a cualquier parte del mundo. Donde usted esté, allá se las llevamos. Si está en el desierto del Sahara, allá también se las llevamos. En camello. Bueno, mi gente, ustedes ven a la señora que usted está ahí. Esa es la abuela del señor Hugo. Y la señora acá, el municipio de Soledad, le hizo un reconocimiento en los 200 años, pues obviamente natalicio de Soledad, por haber sido una de las pioneras del producto insignia de Soledad, que es la Putiparra. Entonces, aquí está la señora Isabel II Alvarino Suárez. Está el reconocimiento acá. Bueno, aquí ya está el plato preparado por el señor Hugo, así que vamos a darle viaje. Ah, mi llave. Delicia, delicia. Hay que tener una relación personal y larga con la Putiparra. La engorda, tío. Mira, me voy a dar un paquete. Deliciosa. De rica. Bueno, mi llave, nosotros estamos en Soledad y se tienen que montar en el emblemático, el legendario motocarro. Si usted está aquí en Soledad y no se transporta en esta vaina, estás en nada. Así que vamos a meternos en esta vaina. Sí, aquí vamos. Vamos, lata de sardina. Ay, Dios mío. Tres. Mira, el puto gordito que hay acá. Uno gordito. Alguien se tiene que cargar. Mierda. O sea, ya me acabo de comer como 40 multijajos. ¡Uepa! La gente, la gente. Yo te digo una cosa. Yo sí había cogido mototaxi, pero motocarro no. Y lo hace único que sea en Soledad. Que yo no conozco Soledad. ¿Primera vez que conozco Soledad? En Baranoa también hay. Y acá es colectivo. O sea, se pueden montar varias personas en él. Parezco turista, parezco turista. Ey, Giliach, ya estamos en la Plaza de Soledad. Después de habernos metido ahí en el carro moto ese. ¿Cómo te sentiste ahí? No, eso mejor dicho, adrenalina del full. ¡Adrenalina pura! Rápido y furioso nos quedó pequeño en moto. Oye, acá está bueno esta placita para hacer diccionario costeño, ¿ah? ¿No te parece? Sí, sí. Mira, aquí tienes unos buenos exponentes. Unos buenos exponentes. Unos veteranos aquí que te pueden sacar todo el léxico costeño aquí. Ey, loco. Sí, yo creo que puedo atrever a hacer un diccionario costeño acá en la Plaza de Soledad. Sí, sería interesante. Con la iglesia de San Antonio, ¿qué? De Padua. El propio de Padua. Así que les voy a mostrar más que nos encontramos en esta plaza. Bueno, según Toño, este teatro antes era la primera sala de cine de Soledad. O la sala de cine de Soledad. Ya no es un teatro, ahora es el banco de radio. Y, obviamente, conseguimos el cine. Y ahora conseguimos el cine, obviamente, en los centros comerciales. Entonces, ahora vamos a conocer el... El Museo Bolivariano. El Museo Bolivariano. Vamos para esa. Bueno, te voy a contar que esta parte de Soledad, donde estaba el Museo Bolivariano, donde estaba antiguamente la alcaldía, tiene como un aire de Cartagena. No, hombre, se ve como maquia. Chévere. Y atrás de mí está la propia Lili Hecha ahí. ¡Ay, Lili! ¡Ah, Lili no joda! ¡Perdón, Lili, full! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi no sale. Casi no sale. Me tengo que pegarme a ti así. Bueno, mira, ahí sí sale, ahí sí sale. Esto fue todo por el día de hoy. Mi llave la pasamos un momento bacano aquí con Toño, que nos estuvo mostrando Soledad, o una parte de Soledad. Sí, porque todavía nos quedó mucho. Muchísimo, exactamente. La pasamos bacano, mi llave. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Ya sabes que dale me gusta al video, compártelo con todos tus llaves, y suscríbete al canal porque sabes que me hace feliz. Y volveremos. Por supuesto, a documentar el Plaza del Sol que nos faltó. Sí, exactamente. Plaza del Sol. Te voy a dejar el Instagram de Lili Heche hoy, Lili full, para que la sigas. Sí, hoy soy Lili full. Mañana quién sabe qué seré. Mañana Lili no joda. Y también del Viejo Otoño, porque también lo chismosé. Chismosé Galman, chismosé Galman. Sígueme también en mi Instagram. Espero que te cuides muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre te lo digo, ¡Nos pillamos! ¡Nos pillamos! ¡Andale! ¡Anda! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Anda! Y como siempre te lo digo, ¡Nos pillamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!